¡Ulfo! El patio de comida secreto. ¡Hey! No coman comida rápida antes de acostarse, niños. ¿Puedes adivinar cuál es la idea de Wulfu? ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Gracias a Alien, las ideas de Wulfu se vuelven verdaderamente creativas. ¡Aquí! ¡Sí! Pero la noche y la hora de dormir son los momentos para que nuestro cuerpo descanse, por lo que no debemos comer así. ¡Guau! ¡Alguien viene! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de dormir! ¡Lávate la cara, Pando! Comer demasiado por la noche no es bueno para la salud. ¡Oh! ¡Casper está siendo perseguido! ¡Ah! ¡Espiando a Cásper! ¡Casper! ¡Mira! ¿Qué está buscando Kat? ¡Wulfu, tienes que ayudarme a desenmascarar a Cásper! ¡Dios! ¡Cásper tomó los dulces de Kat sin pedir permiso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si nos escondemos ahí para atrapar lo desprevenido? ¡Vaya! ¡Buena idea, Wulfu! ¡Pero, oh no! ¡La cama de Kat es demasiado baja! ¡Necesitamos un mejor escondite! ¡Vaya! ¡Un escondite perfecto! ¿Kat? ¿Dónde estás? ¡Veamos qué hará Casper! ¡Siempre encontraré su comida! ¡No importa dónde la esconda! ¡Casper aún no sabía que le estaban siguiendo! ¡Casper! ¡Recuerda la elección, Casper! ¡No uses las cosas de otro sin preguntar! ¡O terminarás como Casper! ¡Monstruo submarino! ¡Este pulpo da miedo! ¡Vamos a dormir, Lucy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Imposible! ¿Cómo hay un pulpo aquí? ¡Wolfo! ¡Hay un monstruo parecido a un pulpo! ¡No existe tal cosa! ¡Oh! 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 Me habías dicho que no hay ningún monstruo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Guau! ¿Qué van a hacer, Wolfo y Lucy? Déjame comprobarlo. Ah, resulta que termino siendo solo un pulpo atascado. ¡No hay ningún monstruo! ¡No hay ningún monstruo! ¡No hay ningún monstruo! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Nancy! ¡Vayamos a rescatar a Elsa! ¡Oh! 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 ¿Qué estarán tramando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Veamos! ¿Qué irá a hacer Wolfo ahora? ¡Suscríbete! ¡Qué mal por Lucy y Nancy! ¡Wolfo es tan travieso! ¡Vamos! ¡Los atropé! ¿Por qué siguen despiertos? ¡Sólo queremos terminar el juego! Ya es muy tarde. Deben guardar silencio e irse a la cama. ¡Séntimos haberlos despertado! ¡Yo también lo siento! Ok. Ahora vayan a la cama. Habitación secreta de día contra habitación secreta de noche. ¡La habitación de Lucy está siendo reparada! Así que dormirá aquí esta noche, ¿de acuerdo? ¡Vaya! ¡Lucy parece encantada! ¡Caray! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¡Quiero dormir con las luces encendidas! ¡Al contrario de Lucy, Wolfo quiere apagar las luces para dormir! ¿Qué idea tuvo Wolfo con la parte de abajo de la cama? ¡Estoy haciendo una habitación de noche para dormir! ¡También quiero una habitación de día! ¡Ahora tienes una habitación de día! ¡Veamos si puedes dormir en ella! ¡Bien! ¿Por qué Wolfo está tan confiado? ¡Rosy! ¡Despierta! Yo también quiero dormir, pero no puedo Es difícil conciliar el sueño con las luces encendidas Porque tus ojos no pueden soportarlo Siento haberte molestado anoche Está bien Ahora deberías ir a dormir La playa secreta de Jenny ¡Mamá! ¡Vamos a la playa! Está lloviendo, podemos ir en otro momento ¡Oh! ¡Pero Wolfu quiere ir a la playa ahora! ¡Ajá! ¡Bueno! ¿Qué idea se le ha ocurrido a Wolfu? ¡Ajá! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Resultó que la idea de Wolfu era hacer una playa secreta bajo la cama ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Mamá loba está buscando a los tres hermanos! ¡Mamá loba está buscando a los tres hermanos! ¡Oh! 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 ¡Esta playa todavía necesita algo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mamá loba es tan considerada! ¡Mamá loba es tan considerada! ¿Quieres ver una película de fantasmas? ¡Claro! ¡No hay nada que temer! ¡El monstruo en la cama! ¡Bueno, Lucy está muy confiada! ¡Cuando se atreve a ver una película de fantasmas con Wolf a las horas de la noche! ¡Esta película es aburrida! ¡Vamos a dormir! ¡Miren niños! Después de ver la película de fantasmas con Wolf, Lucy se fue corriendo a su habitación por miedo. ¡Oh no! ¡Hay un fantasma en la cama de Lucy! ¡Puedes dormir aquí esta noche! ¡Debemos salvar a Elsa! ¡Yo te ayudaré! ¡Y ahora los hermanos se preparan para volver a la habitación de Lucy para rescatar a Elsa! ¡Veamos! ¿Pueden los dos hermanos salvar a Elsa? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Woo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡No hay ningún fantasma, Lucy! ¡Era solo un gatito! ¿Qué sucedió? Creí ver a un monstruo, pero solo es un gatito. Fueron muy valientes. Estoy orgullosa de ustedes. ¡Oh! ¡Tu habitación es tan genial! ¡Esta noche habrá relámpagos y mucha lluvia! ¡Por favor, tengan cuidado, chicos! ¡Wolfo! ¡Tenemos que encontrar un refugio de la lluvia! Bueno, ¿dónde llevará a Wolfo a Lucy para refugiarse? Así que el escondite que se le ocurrió a Wolfo fue debajo de la cama. ¡Ahora! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh, Dios! Y como no podía soportar el desorden de su hermana, Wolfo partió en dos la habitación bajo la cama. ¡Oh, no! ¡Un ratón se metió de repente en el refugio de los dos hermanos! ¡Oh! ¡Odio a las ratas! Dino porque eres muy desordenada. Tienes que ser ordenada como yo. ¡Wow! ¡Ah, Wolfo! Yo también quiero tener una habitación así. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hurray! ¡Cámaras de cuatro elementos! ¡Hola, chicos! ¿Pueden hacer estas camas para mí? ¡Bueno! ¿Pueden Wolfo, Pando, Cat y Piggy ayudar a Lucy? ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Te haré una nueva cama! ¡Wow! ¡A ver, niños! ¿Cómo será la cama de hielo de Pando? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No me gusta esta cama! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Déjame arreglarlo! ¡Ah! ¡Sí! ¡La cama de hielo de Pando era demasiado fría! ¡Entonces ahora, ¿qué tal la cama de Wolfo? ¡Sigan mirando, niños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Esta cama no es segura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sube a la cama! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Lucy se mareó por la altitud! ¡Es demasiado alto! ¡Déjame bajar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Hola, Lucy! ¡Lo haré mejor! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Oh! ¡La cama de Piggy tiene un montón de bichos e insectos! Una cama normal sigue siendo lo mejor ¡Sí! ¡Miren niños! Wolfu y sus tres amigos han repintado la cama de Lucy ¡Oh! ¡Wow! ¡Debes cuidar tus dientes! Wolfu, despierta ¡Arriba y lava tus dientes! Pero lavarme los dientes los molestará a mami ¡Oh! Wolfu piensa que lavarse los dientes por la mañana arruinará su sueño ¡A bañarse! ¡Aún tengo sueño! ¡Lo ves mami! ¡A ellos no les gustaría eso! No, lavarse los dientes es para cuidarlos bien ¡Así que eso es! ¿Ya pudiste recordar lo que dijo Mamá Lobo? ¡Nos vemos horrible! ¡Horribles! ¡Oh cielos! A Wolfu se le ocurrió aplicar una mascarilla de pepino para embellecer sus dientes ¡No puedo creerlo! ¡Yo los voy a embellecer con esto! ¡Pero ¡Oh no! ¡La aspiradora de Wolfu está succionando sus dientes! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no quiero perder mis dientes! Es por eso que hay que cepillarse todos los días para protegerlos ¡Oh! ¡Tranquilos! ¡Yo los voy a proteger! ¡Oh! ¡Au! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El remolque para acampar! Hoy los niños se han ido de acampada ¡Todos parecen tan emocionados! ¡Todos! ¡Miren esto! ¡La primera es la carpa! ¡El siguiente es el saco de dormir! ¡Vaya! ¡Los dos hermanos se han preparado muy bien! Hoy vamos a dormir en el remolque No necesitamos saco ni tienda para dormir Para una acampada lo que necesitamos es un lugar para dormir y... ¡Alimentos! ¡Vamos a pescar! ¡Sí! ¡Este pescado a la parrilla se ve delicioso! ¡Oh no! ¡Ajá! ¿De qué se acordó Lucy de repente? ¡Esta cama es mía! ¡Hola! No, es mío ¡No, mía! ¡Wolfo! ¡Puedes tener mi lugar! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo miedo! ¿Puedo dormir contigo? ¡Oh, Dios! ¡Lucy rompió la cama! ¿Cómo podemos dormir ahora? Todavía tenemos los sacos de dormir ¡Eh! ¡eh! ¡Gracias!